Vamos a demostrar, oiganme bien, engañados, vamos a demostrar, vamos a demostrar que Blat Diablo no es el tata del pirata, aquí en el coordenado vamos a demostrar vamos pirata con todo, concéntrese, concentración pirata y hay que demostrar que no tengo que tratar a nadie. Claro que así. ¡Prevíselo! ¡Ey! ¡No te pones el lenguaje o qué! ¡Prevíselo! ¡Ay, para luchar como macho! ¡Macho menos! ¡Ey! ¡Pirata con todos los poderes! ¡Ay, ya fue! ¡Diviciado, pues, madre! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Primera, primera caída de este tercer encuentro! ¡Semi, estelar de noche! ¡Venga, para acá, para ahí el pirata, se lo lleva, saque lateral, estante planteado, lo quiere levantar, dos, 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 ¡uy, lo lleva! ¡Dos, uno! ¡Otra! 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 ¡Otra, ruido! ¡Ooooh! ¡Ajá, de ese ámbito! ¡Otra! ¡Tomazo! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos! ¡Ahí lo lleva la destina! ¡Y cuanta, sin colazo! ¡Pegada! ¡Pegada, pechada! ¡Pegada, juro! ¡Pegada! ¡Pegada, pechada! ¡Pegada, pechada, pues, madre! ¡Dale! ¡Vamos, dice, señora! ¡Pao, modo! ¡Pao, modo! ¡Y en los comentarios! ¡Dicioso, velado! ¡Ey, llamada, vale! ¡Ya faltó! ¡Oh! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ey, ey, ey! ¡Despacio, venido! ¡Despacio! ¡Otra! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ey, ámbito! ¡Pegada, impulsos! ¡Ey, ey, árbitro! ¡Ey, ey, árbitro! ¡Ey, ay, árbitro! ¡Otra! 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 ¡Ey, ámbito! ¡Eso es fútbol! ¡Ni, porque tengo la dejas en fin, pues! ¡Otra! ¡Ey, ey, árbitro! El árbitro está reclamando por ustedes el árbitro, que lo pueden estalificar, eso no está permitido. ¡Eso no está permitido! ¡Eso no está permitido, árbitro lo hace otra vez y no responde! ¡Oye! ¡Lo que vale va a dar el piano! ¡Eso no está permitido! ¡Eso no está permitido! Cuidado fuerte y rotina sobre la pierna izquierda de la acción. ¡Eso no está permitido! ¡Eso no está permitido! ¡Eso no está permitido! ¡Eso no está permitido! ¡Vamos fuera del rincente! ¡O recorded! ¡Fechada! 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 ¡Queremos Fechada! ¡ifiada! ¡Vamos pirata! ¡Vamos pirata! ¡Vamos! ¡Acábeselo! Ahí cambiando el brazo ¡Uy! Montes de antebrazos y espaldas ¡Y una estrella! ¡Y una estrella! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Te impacta! Esa patada del pirata ¡Fechada! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos otra! ¡Otra! 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 ¡Decepcionales! ¡No como la que yo les pego a él! ¡Sí! ¡Meotras, meotras! ¡No como pega! ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡No cachetada! ¡No cachetada! ¡Eh! ¡Una cachetada! ¡Oye mi ámbito! ¡Una cachetada! ¡Y se va a él y me voy yo! ¡No hay lucha! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! 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 ¡Cachetada! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No los mares! ¡Nos lo logras! ¡Se quita! ¡Se quita bien! ¡Gona! ¡Gona! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, hombre! ¡Oh, otra! ¡Oh, otra! ¡ organized! ¡Está mi ámbito! ¡Oh, otra! ¡Ah, entonces, мам! ¡Mi ámbito! ¡¡Otra! ¡Eh! ¡Eee! ¡¡Eee! ¡Eh! Otra! ¡Otra! ¡Ey, viejito! ¡Poca acá de vivo, hombre! ¡Usted es vivo! ¡Vamos, que Vicky! ¡Vicky! ¡Ablanza con la puerta, se activa acá! ¡Y los tirasos! ¡No vale! ¡No hay mate! ¡No hay mate! ¡Otra! ¡Te echaba! ¡No hay mate, chava! ¡Ey, le está apoyando los ojos! ¡Viene, le está apoyando los ojos! ¡Le apoyó los ojos, árbitro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ey, le apoyó los ojos! ¡Ahí lo lanzan a la puerta nuevamente al pirata! ¡Para tal que la uno ve! ¡Se la ve! ¡Ey, ey, ey! ¡Ámbito! ¡Tercera vez! ¡Tercera vez! ¡Que se va a ver lo mismo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, está! ¡Ay, qué le ha pasado, pues! ¡Faleo, pues! ¡Valeo, pero! ¡Valeo, pero el malo!